¡Steve Smith! ¡Ricky Español! ¡Inhalamos cocaína y disparamos armas! ¡Entren! Apenas conocí a esta mujer, pero ya estoy muy entusiasmado. Avery, vengo a disculparme por... por matar a tu esposa. ¿Por matarla? ¿Cuándo? ¿En serio no lo recuerdas? ¡Ay, amigo! Pues será su cumpleaños y ya sabes cómo me pongo cuando bebo champaña. ¡Oh, claro! Creo que recuerdo algo así. ¿No estás enfadado conmigo? Porque debería estarlo. Como verás, todo en mi vida ahora es perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!